¡Qué bárbaro! ¡Qué bien se le ve el casco a Enrique Muñoz! Sobre todo el casco nazi, que es un modelo que ya no lo hacen porque era nada más un golpecito y ya se... Oye, aquí don Francisco, la verdad es que es un experto en todo este tipo de artículos militares Y nos platicaba acerca de este casco nazi, que pues ya no lo hacen, por eso tiene él varios ahí en su colección Que por cierto, aparte de que usted puede comprar cosas ahí, pues también hay una pequeña exhibición de artículos ya muy antiguos de guerra ¿En dónde está? Esto está en el eje 6, ahorita ya nuestra bella y decana está poniendo todos los datos En la cuenta de Matutín Sí, Matutín Express, ahí van a estar todos los datos y pues vale la pena Hay mucha gente que... Colecciona Sí, y hay mucha gente que se viste pues para diario con ese tipo de ropa Dominguear, como dice Dominguear, como dice Es cómoda, ¿no? Y son productos hechos aquí en México Sí, son hechos en México O sea, no son importados De muy buena calidad Y mucha gente que me ha preguntado, ¿dónde se compra el Enrique Muñoz esos chalecos? O sea, ahí hay una opción ¿Ahí? Sí, ahí hay con un poco... Yo aquí te digo... Tiene diferentes tallas y todo Tiene diferentes tallas y todo